Mentor 365, tu forma de pensar limita tus ingresos. Comenzamos. Aunque no es un hecho muy conocido, y ahora que se puso muy de moda con la película El Fundador, toda la historia de McDonald's, no es un hecho muy conocido que McDonald's no inventó el hecho este de que tú puedes pasar con el coche y sin bajarte del coche puedes comprar la comida. El drive-in, que le llaman en inglés. Esto no lo inventó McDonald's. De hecho, McDonald's lo copió de los bancos. En Estados Unidos, los bancos existen cajeros automáticos que tú llegas con el coche y puedes sacar dinero del cajero automático sin bajarte del coche. McDonald's se apropió de esa idea, copió esa idea directamente para sus restaurantes y le ha ido muy bien. Vende muchísimo también por esa vía y todos los restaurantes de comida rápida adoptaron también esa misma perspectiva. Otra idea, también un poco aleatoria, vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Bueno, otra idea aleatoria que espero que te sirva para pensar. El microondas. El microondas que conocemos, que tenemos todos o prácticamente todos en casa, ese aparato, no se diseñó originalmente como un aparato electrodoméstico, como un aparato para casa. En realidad, Litton, se llamaba Litton, la empresa que diseñó el primer microondas, pensaba que ese aparato solo iba a servir, solo tenía utilidad en los restaurantes y, sin embargo, resulta que no pensó en el consumo masivo y resulta que sí, el consumo masivo lo aceptó como un aparato digno de estar como un electrodoméstico en casa, como un electrodoméstico de los básicos, además. ¿A dónde voy con todo este rollo? Bueno, pues a dónde voy es que las grandes empresas, los grandes emprendedores exitosos, no crean ideas, sino que copian ideas. O podríamos decir mejor, modelan ideas o adaptan ideas. Todo, es una frase que se dice habitualmente, todo está prácticamente inventado. Hoy en día nadie inventa nada. Pero fíjate en lo siguiente, mucha gente que quiere ser emprendedora, muchos de las personas que me ven que quieren ser emprendedores, no lo son porque están esperando a tener esa gran idea brillante, esa gran idea única que se abre los cielos, se abre el mar y la gente puede pasar por el medio. Ideas que nunca se hayan visto antes. La gente busca crear la gran novedad. Y eso les bloquea porque prácticamente todo está inventado. Y los grandes emprendedores exitosos no se centran en innovar, en crear ideas nunca antes vistas. Se centran en modelar. De hecho, los grandes emprendedores, los grandes empresarios exitosos son maestros de la copia, son maestros de la imitación, son maestros de irse a otra industria. Hay una expresión que se llama pensar fuera de la caja, que dicen en Estados Unidos, thinking outside the box. ¿Qué es eso? Pues que si tú estás en tu industria, estás dentro de esa caja y estás pensando siempre en cosas que estás viendo dentro de la caja, dentro de tu industria. Pensar fuera de la caja es salirte de esa caja virtual y empezar a ver a otras industrias, industrias similares o industrias completamente diferentes. Empezar a ver qué cosa hay en esa industria que esté funcionando y esa idea que veas en otra industria y que funciona en otra industria, pensar cómo podría yo agarrar esa idea, adaptar esa idea, traerla a mi mundo, traerla a mi industria, traerla a mi negocio y hacer que funcione. Pensar fuera de la caja es irte a otras industrias y agarrar esas ideas y adaptarlas, mejorarlas si es posible. Ese es el secreto de los emprendedores exitosos. Agarrar ideas de otras partes, adaptarlas, mejorarlas si es posible e implantarlas en su propia industria. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre tener una empresa súper exitosa y una empresa normal o mediocre. Dentro de cualquier industria vas a ver que hay un montón de empresas y hay empresas que les va más o menos bien, que van ingresando más o menos. Todas esas empresas siempre se quejan de lo mismo, es que la industria está muy mal, es que esto es muy problemático. En lugar de salirse fuera de su industria para ver qué alternativas podemos incorporar, se quedan dentro de lo que hay y entonces siempre se van a quejar de que las cosas no van bien. A esas empresas, por ejemplo, que no les van tan tan bien, puedes llegar tú y decirles no, vamos a probar esta cosa totalmente nueva que viene de, en otra industria funcionó muy bien, ¿por qué no lo pruebas? Y cuando les dices a esas personas que tienen empresas mediocres, que adapten nuevas ideas, como les estás pidiendo un esfuerzo para el que no están preparados o para el que no quieren prepararse, ¿qué sucede? Te dicen, no, es que eso a mí no, esto aquí no funciona, es que mi empresa es diferente. ¿No habéis escuchado nunca esa frase? Es que mi empresa es diferente. No, es que tú no lo entiendes. En este mercado eso no funcionaría. En lugar de atreverse a probar, de atreverse a innovar, de atreverse a adaptar ideas que están funcionando en otras industrias en la suya propia, se conforman con lo que hay, con el status quo que llaman, ¿no? Se conforman con lo que está funcionando ahora y se quedan en esa caja que decíamos, ¿no? Entonces, claro, sus ingresos van a ser mediocres y sus resultados también van a ser mediocres y siempre se van a estar quejando de lo que no les funciona en su mundo. En cambio, las personas realmente exitosas, los emprendedores realmente de éxito, son personas que se atreven a implantar, a salirse de esa caja y a ver cosas nuevas, novedades nuevas que están funcionando en otras industrias, copiarlas, adaptarlas y mejorarlas en su propia industria. Hoy quiero que obligatoriamente hagas la tarea del día porque es una tarea que te puede generar muchísimo dinero, muchísimas ganancias, muchísimas ventajas. Esta es la tarea del día. Quiero que tu forma de pensar cambie, quiero que la forma en que te estás enfrentando a tu industria, si eres una persona conservadora de esas que estamos viendo con resultados mediocres, quiero que cambies tu forma de pensar. Para ello, quiero que agarres lápiz y papel y empieces a escribir una lista de cosas que hagan referencia a tu industria, a tu mercado, que empieces a pensar cómo hacen las empresas en tu industria, cómo hacen para vender, cómo hacen para establecer precios, cómo hacen su marketing, cómo responden a las llamadas telefónicas, cómo es la forma en que envuelven sus productos, cómo es la forma en que atienden a sus clientes, cómo es la forma en que hacen todo. Marketing, ventas, la producción, el embalado, el envío, la respuesta por teléfono, la atención personal. Quiero que hagas una lista completa de todos los comportamientos, de todas las acciones, de todas las formas de trabajar que tienen las empresas de tu mercado. Y a continuación, cuando tengas la lista completa, lo que te voy a pedir es que hagas exactamente lo opuesto a lo que hay en esa lista, que hagas lo opuesto a lo que están haciendo los demás, que dejes de pensar que tienes que seguir la misma línea que los demás, que no estás en un rebaño, que esto no es un rebaño en el que todos tenemos que seguir el mismo camino. No, tú puedes escoger tu propio camino, tú puedes dejar de limitar tus ingresos, tú no tienes por qué ganar lo mismo que los otros del rebaño. Tú puedes ganar mucho más, pero tienes que tomar decisiones, tienes que pasar a la acción, tienes que ver qué se está haciendo y probar a hacer cosas diferentes. Prueba a hacer lo opuesto a lo que están haciendo los demás y vamos a estudiar los resultados y vamos a ver qué resultados tienes, porque los resultados entonces sí no van a ser mediocres o los mismos que los de los demás, sino que pueden probablemente ser muchísimo más altos, muchísimo mejores que los de los demás. Esa es una buena tarea, ¿no? Espero que la hagas, y me expliques qué tal te va o qué cosas ves que hacen en el mercado y que tú podrías probar a hacer diferentes y a ver qué sucede. Haz pruebas, arriesgate, sé innovador en el sentido de que vamos a adaptar, vamos a hacer cosas diferentes a los demás para tener resultados diferentes a los demás. Esto es Mentor365. Todos los días del año estoy contigo con una reflexión, con una acción, con una tarea que tienes que realizar, que te aconsejo que hagas para cambiar tus resultados, para tener un desarrollo y un crecimiento personal y profesional que te acerque muchísimo más a tus metas. Nos vemos mañana aquí. Recuerda que si es a través del podcast, suscríbete, déjame 5 estrellas en iTunes, déjame un buen comentario. Si es a través de YouTube, suscríbete aquí abajo para no perderte ningún episodio, porque recuerda, de lunes a domingo estoy aquí contigo. Soy Luis Ramos, nos vemos mañana aquí mismo, aquí te espero. Un saludo. Hasta luego.